¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos la información que los préstamos ANSES vuelven en el mes de julio. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. ANSES otorga préstamos a beneficiarios como jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo o Asignación Familiar. Pero debido al parate de atención provocado por la pandemia, impidió que se pudieran acceder a ellos. Si no hay cambios en los próximos días, en el mes de julio todo volvería a la normalidad. No habría más periodo de gracia, los jubilados podrían solicitar y beneficiarios de AUH podrían acceder a más de un crédito, mientras el monto no supere el 20% de su haber mensual. Fin del periodo de gracia. Los que pidieron préstamos antes de marzo volverán a pagar las cuotas mensuales. Jubilados podrán pedir préstamos. Para evitar que los abuelos sean engañados o estafados, ANSES ha establecido que solo pueden pedir préstamos de manera presencial. Quienes desean un préstamo deberán sacar un turno ANSES. Se puede pedir dos préstamos a la vez. Las cuotas no deben superar el 20% de la prestación que se cobra por mes. AUH requisitos. Ser mayor de 18 años. Tener menos de 75 años al momento de finalizar el crédito. Haber presentado la libreta familiar en los dos años anteriores. El hijo debe tener menos de 18 años al momento de terminar el mismo. Los hijos con discapacidad por los que solicita el crédito deben tener vigente el certificado 1. ACN. APN. 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 Nibrido de 8 años al momento de finalizar el crédito 30%. ACN. Gracias por ver el video.